¡Oh! ¿Es una mochila? ¡Hala! ¡No! ¡Está bien padre! ¡Miren! ¡Mis patitos hermosos y suculentos! ¡San bienvenidos a un nuevo Game Fail! ¡Y chicos! ¡San bienvenidos! ¡A un nuevo video donde abriremos una nueva caja secreta y misteriosa! ¡Pero no cualquier caja secreta y misteriosa! ¿Verdad, Andy? ¡Entonces! ¿Qué es? Andy, si tú ya sabes de qué es. ¡Ah, sí! ¡Así es! ¡Así es! Empieza con B y termina con Barney. ¡Caja secreta y misteriosa de Barney! ¡Yay! ¡No, no es cierto! ¡No es cierto, amigos! Ustedes ya saben por el título de este video que estamos ante la caja secreta y misteriosa de Poppy Playtime. Capítulo número 3. Así que sí, amigos, aquí tenemos la caja secreta y misteriosa de Poppy Playtime, capítulo número 3 que apenas acaba de estrenar, amigos. Apenas acaba de estrenar y nosotros ya tenemos la caja. Así que, ¡ya saben, chicos! ¡Matofeil siempre va un paso adelante! Así que vamos a abrir esto, chicos. Vamos a abrir toda esta caja increíble porque, chicos, es que vean, miren. Ni siquiera cabe. ¿Ya viste Andy? Tiene como una bola ahí. Sí, significa que vienen muchas cosas y eso me emociona muchísimo. O una cosa gigante. O una cosa gigante. ¿Qué será? A ver. ¡Listo, amigos! Ya abrimos la caja y no puede ser. Vean esto, chicas. Vean todo lo que estoy viendo. ¡No puede ser, amigos! A ver, vamos a ir sacando cosa por cosa, chicos. No nos vamos a emocionar tanto. Hay que ser personas decentes. ¡Son una bauta de peluches! Vamos a primero sacar este. ¡Los Smiling Creators! Tenemos los Smiling Creators, Andy. ¡Miro! Me dan miedo. ¡Ya sé! A ver, para este punto, yo no he jugado el capítulo, obviamente, pero ustedes ya lo vieron. Ya salió el capítulo, así que ya sabemos de qué trata y en qué momento salen estas cositas. Como les digo, para ahorita que apenas la estamos grabando, todavía no se ha estrenado el capítulo, así que no tenemos ni la menor idea más que, bueno, los trailers que ya hemos estado reaccionando en este canal, las noticias que han salido y las imágenes que se han filtrado. Pero yo sé que ahorita ya tienen la emoción de saber dónde salen estos animalitos. Es un conejo, ¿no? Sí, ese es un conejo, creo. Bueno, tenemos el primer Smiling Critter que es el conejito, el conejito verde. Y oye, está bien padre, mira, 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 mira. No sé cuántos Smiling Critters trae esta caja, pero me emociona, me emociona mucho. Pues yo creo que trae todos, ¿no? ¿Será? Porque, ¿cuántos son? Ahí está el gato. ¡Otro gato! No sé. A ver, vamos a ir sacando uno por uno, ¿vale? Vamos a ver cuántos tenemos de la colección. Tenemos el primer Smiling Critter aquí, que es el conejito verde. También tenemos el perro, ¿sí? Oye, este me gusta mucho, este me gusta mucho. Digo, todos me dan miedo en general, pero este me gusta muchísimo. Tenemos el perro verde, el perro verde, no. El perro, el perro, el perro. Tenemos el pollo amarillo, no sé si es un pollo. Chicos, no me sé todos los nombres de los Smiling Critters, así que la misión de ustedes es ponerme en los comentarios los nombres de los Smiling Critters, todos los que se sepan. Vamos a ver cuántos de ustedes conocen todos los Smiling Critters, ¿ok? Así que bueno, tenemos este de este lado. Y el ganador sobrevivirá a ellos en la noche. ¡Hola! Sí, porque parece que ellos son malos y los tuvieron que descontinuar del mercado porque se supone se aparecieron las pesadillas de los niños, ¿eh? Así que cuidado. Vamos a sacar el siguiente y tenemos el elefante. Oigan, chicos, qué bonitos, de verdad, están muy bonitos. Miren, ya tenemos cuatro. Andy, tenemos cuatro. Vamos a ver, también tenemos al unicornio, obviamente. Miren qué bonitos. Oigan, a ti es que te hubiera parecido que hubieran tenido colmillos también. ¡Ay, hubiera estado padrísimo! ¿Verdad que sí? Sí, con colmillos. Oye, bueno, es que como es totalmente negro, se ve como un vacío, Bueno, también no se sabe. Entonces también da miedo. Sí, da miedo. Imagínate que te coma. ¡Tenemos al osito! Miren, se parecen a los, a los, este, ¿cómo se llaman? Los ositos cariñositos. No, a los, estos que se golpean. Me salió mucho a... ¿Cómo se llaman? ¿Eh? Este, Happy Tree Friends, se parecen. Claro. Ay, no, se parecen mal a los ositos cariñositos. Sí, bueno, sí, los ositos cariñositos, pero en su versión puto exe diabólica, maldita. Vamos a ver qué otros smiling creatures tenemos. Tenemos el cerdito también, vean. Oh my God, chicos, son un montón. Y obviamente, amigos, no podía faltar, no podía faltar este personaje que me imagino es de los más importantes en este capítulo, porque ya lo vimos en un montón de fotos filtradas y promocionales. Y como ya les dije, para este momento ya lo conocen y ya sabemos en dónde sale. Pero sí, amigos, no podía faltar catnab. Oh my God, chicos, está genial este. Sí, ese es mi favorito. Es mi favorito, chicos, es que catnab a mí me encanta, de verdad. Y aparte que da mucho miedo, da mucho miedo catnab. O sea, aquí se ve bonito, se ve lindo, se ve simpático, pero en el juego, cuando, no sé si te persigo, ¿qué? Pero cuando sale en el trailer se ve demasiado terrorífico. Con las garras, ¿no? Con las garras, aparte, miren, aquí no tiene garras, miren. Pues nada, chicos, miren todos los smiling critters que no salieron en esta caja. Realmente, no sé, son, creo que son todos, ¿no? No sé si faltó alguno. A ver, no, no sé. No recuerdo, chicos, díganmelo en los comentarios si faltó alguien, creo que no. Tenemos el oso, el cerdo, a catnab, al conejo, al perro, al pollo, al elefante y al unicornio. Según yo, no faltó ninguno más. Así que, pues nada, chicos, ¿cómo ven? ¿Cuál es su favorito de todos estos? Pónganmelo en los comentarios. Andy, ¿cuál es tu favorito? El mío o catnab. El mío también me encanta. Pero bueno, sin contar a catnab, ¿cuál es tu favorito? Yo creo que el conejo. Me encanta el cerdito. Sí, también se ve como que diabólico. Se ve diabólico. ¿Cuál será? No, ¿sabes cuál me da más miedo? El elefante. Hola, bueno, sí, sí, sí. Sí, el elefante es el que más miedo me da. No sé por qué. No sé, a mí me gusta mucho el conejito. No sé. Chicos, pongan en los comentarios a ustedes cuál de todos estos es su favorito. Pero bueno, amigos, vamos a dejar de este lado a todos los Smiling Critters. Vamos a acomodarlos bien bonito y vamos a seguir abriendo la caja secreta y misteriosa del capítulo número 3 de Poppy Playtime. Y lo siguiente que tenemos es esto. Es una caja. Una caja dentro de otra caja. Como era de suponerse en mis cajas misteriosas, siempre hay una caja dentro de otra caja. Así que bueno, que no me extraña esto, eh, creanme. Vamos a ver. Vamos a sacar esto. Vamos a abrir la caja. ¿Qué crees que traiga, Andy? ¿Qué crees que traiga? Un rompecabezas. Un rompecabezas. Yo digo que tengo otro peluche. A ver. Chicos, suena, suena. Chicos, pongan en los comentarios qué creen que traiga esta caja que venía dentro de la otra caja. Pongan en los comentarios y tienen tres segundos para ponerlo. Uno, dos, tres. Vamos a abrir la de tres y vamos a ver si tu respuesta fue correcta, ¿ok? Una, dos, tres. Eh, son zapatos. Son zapatos, Andy. ¿Son de qué? ¿De Huggy Huggy? Son de Huggy Huggy. Miren, miren, miren. Aquí está Huggy. Aquí hay otras versiones de Huggy Huggy diferentes. Bueno, todos sabemos que Huggy Huggy saldrá en el capítulo número tres de Puggy Playtime. Así que no podía faltar, chicos. Y miren, 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 miren. Acá tienen como sus colmillos, ¿ya viste? Uy, es verdad. Son sus colmillos y todo. Miren, aquí hay uno y aquí está el otro tenis. Oye, son muy padres, eh. Solo que hay un problema. ¿Qué? No me quedan. Oh. Miren, amigos, esto es el tamaño de mi zapato y es el tamaño del zapato que me llegó. No me van a quedar. No me quedan, amigos. ¿Qué hago? A ver, ni modo, este, mira, Andy, huele. No, gracias. Huele, huele, huele. No, 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 no. A ver, huelen ustedes. ¿A qué huele, chicos? A cheto. A queso. Huele a quesito. Amigos, pues a mí no me quedan porque pues yo tengo el pie muy grande así que obviamente se los regalaré a ustedes en algún momento así que ya saben sígueme en mis redes sociales por cualquier cosa pero por lo pronto, chicos, tenemos aquí a Huggy, Huggy. Mira, y se ve diferente. Aquí hay uno como que está más arriba y aquí está más abajo, ¿ya viste? Sí, es verdad y aquí es como unos colmillos, mira. Y acá no están pero están padrísimos. Mira, 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 todo esto, vea. Y aparte es rojo, ¿no? O sea, como que la combinación de azul y rojo todos sabemos que es Huggy. Superman. ¿Qué? Están padrísimos estos zapatos realmente. Están muy, muy, muy bonitos. Me encantan y aparte aquí brillan. Están geniales. Pero a Andy tampoco le van a quedar, miren. Su pata está muy chiquita. Digo, mira. A ver, púntelo. A ver, a ver si te queda. A ver, Andy, pruébatelo. Vamos a ver, amigos, si a Andy le queda el zapato. Vamos a ver. Vamos a ver. Andy será la fortuna de que se queden los zapatos de Huggy, Huggy. Sí, sí me quedo. No, Andy, no te quedan. Andy, no te quedan. Sí, sí me quedo, mira. Andy, no te quedan. No, no te quedan, lo siento. Perdiste. ¿Me faltas el otro? No. ¿El otro? No. ¿Me faltas? No. Vamos a dejar los tenis de este lado y, bueno, vamos a seguir abriendo la caja secreta y misteriosa, chicos. Vamos a dejarlos aquí y vamos a continuar abriendo esta caja, amigos. Y ahora tenemos un sobre. ¿Qué es esto, Andy? Una bolsa. Le damos una bolsa. Vamos a ver qué... ¡Uuuu! Espera, mira esto. ¡Uuuh! ¡Uuuh! Es una playera. Es una playera. Espero que esta sí me quede, por favor. Vamos a ver cómo... ¡Oh! ¿Sí me quedas? Sí, sí, sí. No, esta talla grande. Esta es para mí. Creo que sí. Esta te va a quedar a ti. ¡Es Katnab, amigos! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Es baby críntesis! Y miren, aquí está el gato morado. Está padrísima. Está padrísima, amigos, miren. Katnab. Y aquí se le ve su lunilla, aquí se ve todo el cuerpo de Katnab. Miren, ya lo tenemos en playera, ya lo tenemos aquí en peluche, chicos. Es que está genial, ¿eh? Está increíble. Vean. Esto va a quedar muy grande. Sí. Lo siento, Pato. ¿Qué? Lo siento. ¿Por qué? Para ti. Su carita, igual que la de Katnab. ¡Amigos! ¡Me encantó! De verdad, está muy bonita. Y el material está padre. El material está padre, sí, sí, sí. Pero creo que me va a quedar grande, así que se la vamos a tener que dar a Andy, chicos. ¡Uuuh! 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 Lo siento. Vamos a continuar abriendo la caja secreta y misteriosa y ahora tenemos esto de aquí. Otra bolsa. ¿Qué es esto? Otro smile. ¡Oh! ¡Es player, amigos! ¡Es player! ¡Claro! Player no podía faltar, chicos. Pero ya tenías uno, ¿no? No, nunca me había salido un player. ¡Mira qué bonito! Dame esos cinco player. ¡Eh! ¡Eh! Amigos, no salió un player. Vean qué bonito está. Tiene aquí su grad pack y, bueno, que le falta nada más como intercambiar manos, ¿no? O sea, que pudiéramos ponerle aquí la verde o, no sé, en este capítulo creo que va a salir la amarilla, no sé. Entonces, sería genial que pudiéramos cambiar de color de manos. Pero, bueno, está padre. Está genial. Este player es bastante coquetón, mira. Está muy grande, ¿eh? Aparte, está muy grande. Miren, si soy yo de este tamaño, los Smelling Creators no me van a dar miedo. Bueno, es que son peluches, ¿no? ¡Abrazo! Que te muerda. Está genial, chicos. Me encantó Player. Está bien bonito Player. Tiene pestañas. Tiene pestañitas. Sí, está grande. Me gusta. Player es amarillo. ¿Eh? ¿Por qué le pegas a Player? Déjame pa... ¡Eh! ¡Eh! ¡Andy! 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 ¡Déjame! Vamos a continuar abriendo la caja y ahora tenemos esto. ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Una PC Gamer! ¿Qué? A ver, vamos a abrirlo. ¿Qué es esto, amigos? ¿Quién nos llegó? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¿Es una mochila? ¡Hala! ¡No! Está bien padre. Miren. Vean, vean, vean. Tiene una lapicera. Tiene que una lapicera. Y acá tiene otra cosa, miren. La lonchera. Otra mochilita. Pero oye, mira. No es una mochila como las que nos ha llegado. ¿Ya viste? ¡No! Es una mochila de rueditas. ¡Miren! ¡Hala! ¡Hala! Vean. Es una mochila de rueditas, chicos. Y a ver, vamos a quitar esto. Vean, aquí está. Aquí está como la lapicera. Pero ve, está de buena calidad porque es como dura. Sí, es dura. Está genial. Miren, aquí está la lapicera para que pongan sus colorcitos. Y de este lado para que pongan su sándwich. Vean. Para que pongas todo aquí. ¡Es térmico, eh! O sea, aquí el sándwich no se le enfría. No se enfría. Nada más. Miren, amigos. Aparte, la mochila está amplia. Mira, mira, mira. ¿Ya viste? Ahí puedo guardar absolutamente todo. Miren, tiene acá otro cierre. Tiene aquí otro cierre. Y acá tiene otro cierre. Miren, amigos. Aquí tiene un montón de lugares para guardar tus útiles. Para guardar absolutamente todo. Y acá para el agua. Ajá, también tiene aquí para el agua. Y bueno, como les dije, es de llantitos, amigos. Miren, miren, miren. ¿Me viste? ¡Wow! Está grande, está grande. Así que... Está muy padre. Está padrísima esta mochila, eh. Está padrísima. Y obviamente, si no quieres llevarla como llantitos, te puedes jalar esto. Y la cargas, pues, de aquí, ¿verdad? De tus correas. Como una mochila normal. Pero ¿sabes qué es lo que me gusta mucho? ¿Qué? Que hace juego con su esta para su comida y su esta para los lápices. Sí, está increíble. Hace juego con todo. Está increíble. Así que, chicos, este combo está muy bonito. Me gustó mucho. Y la verdad me gustó que fuera del mismísimo Huggy Huggy. ¡Oh, prende! ¡Oh! Le pegué y prende. Es verdad. Me parece genial. Miren, amigos. Prende igual. Si le pegas, prende. Ok. No sabía que pegarle a las cosas. Algún día me funcionaría, pero bueno. Le pegué sin querer y descubrimos que prendía la mochila. ¡Qué bonito! Pero bueno, amigos. Miren, todo esto fue lo que nos llegó en la caja secreta y misteriosa de Poppy Playtime capítulo número 3. Nos llegó la playera de Catnap. Nos llegaron todos los peluches de Smiling Creators. Nos llegó un player. Zapatos. Y una mochila increíble de Huggy Huggy. Que si le pegas, prende. Miren cómo prende. Está increíble, amigos. Creo que fue una caja bastante genial. Bastante completa. Y ahora les toca a ustedes ponerme en los comentarios de todo esto. ¿Qué fue lo que más les gustó? A mí lo que más me gustó fue, obviamente, el mismísimo Catnap. ¿A ti, Andy? A mí igual. ¿Está bien? La playera. Y la playera, ¿verdad? Están increíbles. Así que, chicas, ponganme en los comentarios de todo esto qué fue lo que más les gustó a ustedes. Pero bueno, amigos, hasta aquí dejamos este video. Realmente espero les haya gustado. Si les gustó, ya saben que me pueden apoyar con su suculenta abanita arriba y compartiendo el video con todos sus amigos. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, no olvides suscribirte porque hacemos videos todos los días. Muchísimas gracias por todo, chicos. Recuerden que yo soy Pato, ustedes son suculentos y nos vemos en el siguiente Game Face. ¡Chao! ¡Wow! ¡Solo un montón de cosas! Me gusta, amigos, me gusta. No se me leen crímenes. ¡Prende! ¡Prende! ¡Solo un montón de cosas!